Le voy a contar una pequeña historia esta mañana de llevar a los chicos a la escuela, ¿no? Las anécdotas de cada uno hoy tienen quizá un valor especial. Los tres varones, más la nena, que ya no es tan nena, estaban muy tristongos. En realidad los dos varones, los que van a la escuela, Benicio es chiquitito todavía, ¿no? Y ayer estábamos todos, el papá incluido, vestidos de celeste y blanco, bandera en la casa, una bandera espectacular, grande, al frente de la casa. Hicimos todo, Lucía se pintó la cara, Nacho como cascarrabia, cascarrabia como el padre, era una especie de tanito pasman al frente del televisor. Bueno, vivimos como, en definitiva, cualquier familia argentina o muchas de las familias argentinas, todo, la pasión, la alegría, la decepción, los nervios. Pero esta mañana los llevé al colegio. Y la verdad que estaban con una decepción enorme, porque se han enfrentado a una de las primeras decepciones así, colectivas de la vida. Estaban ilusionados con que los llevara al obelisco anoche. Como tenía que ir a hacer hora clave, que de paso, papá, vamos al obelisco. Claro, se les pasó cuando se nos cayó Alemania encima. Entonces, a ver, ¿en qué me convertía esta mañana? ¿En otro sufriente más? ¿En un analista del fútbol? ¿En decirle si me gustó más Messi o no me gustó Messi? Entonces, en el diálogo con ellos, camino a la escuela, que dura 15 minutos, se me ocurrieron algunas cosas. Che, el padre tiene que hacer de mascherano ahora, ¿no? Digo, masche, querido, viniste a la mente. Entonces, no es que lo que le voy a contar ahora se los dije, ¿no? No, no, lo estoy anotando ahora. Algunas cosas se las dije, otras se las voy a decir cuando vengan. Pero, fundamentalmente, le dije algunas cosas para que compartieran con sus compañeros. Para que la imagen que devolví a la televisión anoche de los energúmenos, del resentimiento, de la bronca inclasificable, de esa cosa penosa, no se convierta en la imagen final de lo que ocurrió. No, no, para nada. Les dije que acá tenían que reparar, quedarse con el valor de formar, de pertenecer o de entregarse a un equipo. El valor de la disciplina, la noción de jugar un rol, de ser un engranaje vital para una fuerza de conjunto. Eso es un equipo. Y el técnico lo logró, y la última versión de la Argentina también. La importancia del líder espontáneo, no del líder milagroso, no del líder mesiánico. La importancia del líder espontáneo que levanta el caído, que alienta al bajoneado, que ordena al desordenado, y que lo hace todo a partir de su propio ejemplo, de su sudor. El líder que encarna el liderazgo. El error de apostar a salvadores, a magos, a genios que frotan la lámpara y hacen milagros. Dios no es argentino, es Dios. El Papa, el Papa sí es argentino, es simpático, es futbolero, hincha de San Lorenzo, pero no hace delivery de milagros. Y menos solo del fútbol, puede hacer chistes sobre el fútbol. El talento es maravilloso, sí, claro, sí se tiene, pero la actitud es superadora. La actitud es estimulante, es curativa, es terapéutica. Talento sin actitud puede terminar en decepción, en regodeo individual, en un fuego de artificio que ilumina un ratito, explota y se apaga. Eso puede ser el talento sin actitud. ¿Cuántos, en miles de actividades cotidianas, cuántos de los que nos rodean, sin contar con talentos naturales, progresaron, crecieron, se destacaron, evolucionaron, por la maravillosa energía del esfuerzo, de la dedicación, de la perseverancia, de la persistencia, del sacrificio, de la presencia. Saber jugar, saber ganar, y saber perder, es una fórmula única para disfrutar cualquier competencia. Porque la vida es competencia. La vida misma es competencia permanente. Con otros, con uno mismo. Una competencia con las flaquezas propias, con los defectos, con los errores. Una competencia con otros, que a su vez se enriquece por el talento de los otros, por el estímulo de los otros. Porque el que compite, y reconoce en el adversario, a un hombre con actitud, a una mujer con actitud, también aprende, si tiene el hambre del aprendizaje. En definitiva, esta mañana, yendo al colegio, pensaba, ¿qué le puedo transmitir a mis hijos? ¿La imagen del gritón de ayer, como cualquier argentino, que se exasperaba, si Messi no corría? No, y en definitiva, uno, permanentemente, tiene que ser un transmisor de valores. Valores, hijos míos, valores, valores. Ojalá, todos como padres, pudiéramos encarnar todos estos valores que uno dice, pero decirlo es fácil, hacerlo es más difícil, encarnarlo también. Entonces, el título de este desayuno es, Así en el fútbol, como en la vida. Buena jornada para todos. Gracias. Gracias. Gracias.